Yo sueño con los ojos abiertos y de día y noche siempre sueño. Y sobre las espumas del ancho mar revuelto y por entre las crespas arenas del desierto y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama flotando, siempre veo. Gracias por ver el video.